Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, tengo dos informaciones aquí que quiero pasar. Antes déjame saludar a William Peña, que dice, a Binader cuatro años más. Mientras que Pedro Mercado dice, el partido de Carlos es partido de servidores, partido de los servidores. Julia Frutuoso dice, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente a todos. Gracias Julia, se te quiere de verdad. Mi amigo Luis Molina nos da las buenas tardes. Solo en un gobierno del PRM se ve lo que pasó en Gaspol, porque no cogen y los meten presos y los ponen a pagar los daños causados. Mientras que de Ángelo Rodríguez, ¿qué dice de Ángelo? Nos da las buenas tardes. Dice, ¿qué pasó en Santiago? No habrá alianza. Que el PLD proclamará a Marino Collante este sábado. Bueno, con alianza o sin alianza, Santiago era una ciudad en disputa, es lo que tengo entendido. Nadie quería soltar prendas. Y hay que, el que tenga más saliva, que coma más hojaldas. Son situaciones, esa alianza creo que se va a dar, porque al PLD no le queda de otra. Pero no se va a dar en la magnitud que se prevé. Es lo que estoy viendo en el panorama. La gente de la Fuerza del Pueblo que no tenga problemas con eso. Que Fuerza del Pueblo es un partido de dos millones de miembros. De verdad. No es un partido online. Es un partido que goza del favor de la población, del afecto de la población, a propósito de los malos gobiernos que hemos tenido últimamente. Bueno, vamos a seguir. Este señor que ustedes ven ahí, como se llama, Tomás Marcano. Él es segundo vicepresidente, eso es, ser de la directiva, si usted lo quiere, de los comerciantes del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones. ¿Qué dice este señor? Él alerta sobre aumento del precio del arroz y le pide al gobierno actuar. Eso es lo que está diciendo ahora. Él lo que está pidiendo es basado en los constantes aumentos en los precios del arroz. La medida que está pidiendo es importación, pero que no la cojan dos o tres amiguetes del gobierno o el ministro de Agricultura, que es un especialista en eso, Lindbergh Cruz, sino que se la asignen a los comerciantes, porque él dice, bueno, ni que la graven tampoco. Yo no sé cómo va a parar eso, pero el gobierno tiene que actuar rápido. Los argumentos de este señor, de Marcano, para solicitar eso es, cada vez que tenemos que abastecernos con la factoría de arroz, vemos que el producto sube, aumenta 100, 150 y 250 pesos al saco. Esto se traduce en el consumidor con incrementos de 2 pesos y 1.50 la libra. Y ahí aprovecha para pedir la importación con cero aranceles. También recomienda que el arroz importado llegue al sector comercial organizado, argumentando que cuando se desvirtúa ese programa, se beneficia a particulares que no tienen que ver con el sector, lo que hace que los precios no bajen, se mantengan altos. Bueno, en Francia, la revolución que dio luz a la democracia, la revolución francesa, el detonante fue el pan. Bueno, aquí en República Dominicana sería el arroz, producto de consumo masivo de los dominicanos. Miren una señora, hablando del arroz, ella tiene una cocina, es decir, ella cocina y va la gente a comer y le pagan por eso. Pero fíjense, escuchen a esta señora. Mi mamá de casa no, sino que yo tengo una cocina, o sea, yo cocino, que no está bien eso. Todo sube, todo sube, todo sube. Y uno no le puede seguir a la comida. Porque la gente que está en la cocina va con 100 pesos a su negocio, uno tiene que venderse las 100 pesos. ¿Cómo usted compra la libra de arroz actualmente? A 35, a 30 y a 32. ¿El bueno o el más o menos? El más o menos. ¿El bueno cómo está? A 40, a 45 y a 50. ¿Usted cree que es mucho, 300 pesos en los últimos cuatro días? Subir 300 pesos a un saco. Demasiado. Es que aquí nunca suben la cosa normal, siempre le suben de más. Gracias a usted. ¿Su nombre cuál es? Santa de los Santos. Gracias, Santa. Bien, ustedes vieron a la señora quejándose ahí. Y sobre alimentos y demás cosas, el expresidente dominicano, candidato de la fuerza del pueblo en la presidencia, el hombre duro en las próximas elecciones, el hombre a vencer en las próximas elecciones, Leónel Fernández, propuso hoy al gobierno la creación de un bono especial de 1.500 pesos en noviembre y 1.500 pesos en diciembre para que sea repartido a la población más vulnerable, no a los perremeosos, sino a todo el mundo que lo necesite para que hagan frente a los altos precios de la comida. ¿Qué dice Leónel? Escúchenlo aquí. Por donde quiera que voy, la gente me dice Leónel, no hay dinero en la calle y la comida está muy cara. ¿Y saben qué? Tienes razón. El 49% de los dominicanos ha tomado prestado para comprar alimentos. Nuestra gente no se merece eso. Vamos a darle solución, sin más excusas. Propongo la creación de un bono especial de 1.500 pesos para el mes de noviembre y otro de 1.500 para diciembre. Con esto, ayudamos a las familias dominicanas hoy y también garantizamos que en las navidades tengan comida en la mesa. Esa inversión social representa menos del 50% de los recursos destinados a la promoción del candidato presidencial del PRM. Esta ayuda equivale tan solo al 0.3% de los préstamos que tomó este gobierno y que no sabemos a dónde fueron a parar esos recursos. Nuestro país necesita menos gastos en intentos reeleccionistas y más inversión para nuestro pueblo. De eso se trata. ¿Aceptará esa solución o esa propuesta que le hace Leónel Fernández al gobierno de Luis Abinader? Si la acepta, no creo que lo haga porque entonces va a tener el miedo de decir, mira, se está llevando de Leónel pero entonces a Leónel le hay que exponerlo porque él se lleva de todo lo que dice Leónel o todo lo que hace Leónel o todo lo que dice que va a hacer Leónel. Eso por un lado. Ahora, si no la acepta, pues, su popularidad todavía debe estar más para abajo de lo que está y es que la gente que usted no puede jugar con el hambre de un pueblo y el pueblo dominicano es un pueblo que está pasando hambre en sentido general. Entonces, tiene esa disyuntiva Abinader. Abinader está como la gata de fedora. Pues bien, al final les debo decir que Leónel es una joya del país, que Leónel es un estadista, que en estos tiempos que las cosas están tan difusas y confusas como dice el Padre Alegría, necesitamos de un tipo que sepa para dónde va porque de lo contrario nos va a pesar a todos. Miren a un caballero que vi en las redes que habla con propiedad acerca de Leónel Fernández. Si a usted no le ponen una beca en la mano y le pagan esos estudios superiores económicamente usted no estuviera como estuviera ahora. Entonces, ahí es que está el punto con el Leónel Fernández. Entonces, como yo reconozco los niveles intelectuales, habla con el presidente sobre inteligencia artificial ahora, hoy en día, a ver si él te entiende. Háblale de que si hay que hacer una mejora del tránsito y cómo lo vamos a hacer en República Dominicana más que todo en Santo Domingo. Él tiene un plan. Entonces, es ahí donde entra la grandeza del presidente Fernández que nosotros no podemos permitir que ese legado se borre por un grupito de doble voz que viven dañando y afectando la reputación del presidente. Una pura realidad. Un grupo de mediocres ladrándole a la luna y cada día se suman más. A mí me da risa de los protagonistas que intentan ofender a Leónel y Donel ni los miran. Ni los miran. Son perros hueveros o siqueros. Francisco Sena dice que algo interesante. Francisco dice, se dice que si tu enemigo se está equivocando no lo interrumpa. Me imagino que eso es para que Leónel no le haga ese tipo de sugerencias al gobierno. Abinader está preso por la Guardia de Montt. No importa que utilice el presupuesto nacional porque la gente está muriéndose de hambre y porque ha sido el peor gobierno de la historia republicana. Yo decía eso mucho con Hipólito pero no. Comparado el gobierno de Hipólito con este gobierno pues el gobierno en términos positivos de Hipólito lo supera. No es que haya sido bueno pero este gobierno con tres años no va para parte y falta un año señores de coger lucha con este grupo de asaltantes de ladronazos del patrimonio nacional. Mañana volvemos si Dios lo permite otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones CNI siempre planteando las cosas como son. Pasen todos feliz resto del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!